Despierta la incertidumbre entre la ciudadanía. ¿Cómo vamos a hacer con la basura? Aquí nos vamos a amontonar la basura. No puede ser. ¿Y qué otro va a pasar? Entonces, debemos de tener... Creo que pasa otro también. Pero lleno, lleno, lleno. Pero no es tuyo, no te recoge tu basura. ¿Y qué vamos a hacer? Van a poner a otro. Y piden una solución rápida para no verse más afectados por este panorama. Pues sí, porque eso sí nos hace falta. Eso sí nos hace falta. Si no, vamos a vivir entre la basura. ¿Y cómo? No. De no tener una pronta respuesta, adoptarán una serie de medidas. Creo que volveríamos a como antes tener que... Aquí hay que ver cómo se lleva la basura. Lo malo es que empezáramos también a volver a quemar basura como se hacía antes. Creo que esa etapa ya debió ser superada. Pero este... Pero pues sí, si no, si no hay la coja de basura, pues... Cada quien tendrá que buscar cómo será, organizarse a los vecinos. Por lo que exigen que las autoridades les informen sobre el futuro de este servicio. Eso sí sería muy bueno, que se avise a todos los vecinos que conserven su basura dentro de su casa. Mientras... Pero ojalá y que no sea por mucho tiempo, porque si no, que perjudicada. Porque tenemos tantas epidemias y tantas cosas. Sería un problema que todavía se tarden 15 días en no recoger basura. Asimismo, se dicen cansados de la problemática de basura, ya que describen lleva años así. Hoy, los meridianos viven días de preocupación, ya que al darse a conocer esta situación, aún no se tienen claro quién se hará cargo de la recolección de residuos en miles de predios de la ciudad. ... ...